echarle al tinte de antonio paredes candia un hombre se había alojado en casa de una mujer que no conocía señora le dijo les ruego tener cuidado con mi cuarto porque tengo una maleta con mucho dinero en esta casa nada se pierde contestó la mujer el hombre confiado en aquellas palabras salió de paseo a su regreso encontró que la maleta había sido robada reclamó a la mujer la mujer rechazó airada toda acusación le llamaron a juramento y perjuró fue tanta la cólera del hombre que dijo para sí a esta le voy a echar el tinte al poco tiempo la mujer empezó a mancharse los senos se le ennegrecieron y una mancha horripilante se extendió por todo su cuerpo cuando la mancha le llegó a la región del corazón murió instantáneamente el hombre la había embrujado echando una moneda de plata antigua en un pote de tinta preparado para daño y y y y y y y y y